Mi anécdota con los buses es que... Una aventurilla. Un día fue muy divertido. Me hizo muchísima ilusión. Un día fue muy divertido. Pues era el autobús que iba hasta Alacua. Pues fui a Alacua. Volví otra vez a Zabalgana y volví al centro. De ahí pues pudimos irnos. Pero bueno, mi historia o mi anécdota en el autobús es eso. Que me recorrí en un mismo día pues todas las capitales vascas. Todavía seguía dormido. O sea que al final tuve que decirle... Chavalito, despierta que ha llegado la hora de bajar. Bueno, pues yo llevo mucho tiempo cogiendo el transporte público aquí en Vitoria. El autobús, el tranvía y tal. Y al final como lo cojo varias... Siempre a las mismas horas y demás pues siempre coincidió con la misma gente. Y eso de que te pones a hablar, te pones a hablar. Y al final he hecho una amistad con una persona con la que coincidía en el transporte público. Y bueno, ahora mismo ya no coincidimos pero seguimos teniendo el contacto. Ya que cogimos un autobús por donde, bueno, una residencia donde estaba mi abuela y cogimos el autobús pensando que veníamos para el centro. Y cuando llevábamos ya cinco paradas o seis y veíamos que se iba dando la vuelta a Vitoria, pues empezamos a hablar con el chofer, que casualidad además era un chico que conocíamos. Y nos dijo que es que era el de circunvalación. Así que estuvimos ahí entre los tres, debatiendo a ver en qué parada nos bajábamos y no. Y estuvimos, pues no sé, casi una hora en el trayecto. Cuando coge el autobús, siempre vio a la misma gente. Estábamos muy reventados, esperábamos en la parada a ver si venía el bus, pero era tarde y así, entonces estaban pasando entre Rwano Chori y el bus normal. Y estuvimos ahí esperando, mi amiga se quedó dormida. Y cuando íbamos allá, bueno, estaba yo ahí reventado, pasó gente riéndose, no sé qué, y al final el bus no venía. Y hicimos ir andando y así, pero una aventurilla. Un día tuve un problema con mi patinete eléctrico, no podía andar con él porque me lo rompieron, ¿no? Y no tuve cómo volver a casa. Sin embargo, lo que fui al autobús con esperanza de que pudiera meter el patinete y sí que me dejó, lo cual fue la primera vez en mi vida y fue algo muy, algo que me hizo el Díaz, desde luego. Me encontré un móvil debajo del asiento y, bueno, no sabía de quién era, se levantó una persona, igual era de él, de esa persona no sabía y se la entregué al chofer. Y después de unos días me llamaron a casa y me dio las gracias esa persona. Mi experiencia en el autobús fue que un día, cuando hace unos 4 o 5 años, pensaba que me había dejado la cartera en el bus y me bajé de la parada y me di cuenta cuando había bajado. Entonces fui corriendo al bus, no llegué y una señora me recogió en un coche y me llevó. Y yo hice como que la había perdido, pero porque cuando llegué al bus me había dado cuenta de que la tenía en la mochila. Bueno, fue muy divertido, al final aprendimos todas las paradas de la línea. Gracias.